El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera...